Se están comiendo a full. Para mí fue una sorpresa total. ¿Son tapa o tapa de empanada? Para mí también. ¿Son tapa para vos, Ángel? ¿O tapa de empanada? La verdad que no. ¿No? ¿No? Me encanta la sinceridad. No. Muy bien. ¿Son populares? Sí. Pero para así. ¿Y no son tapa? Bueno, pero van adentro de la revista. Primero porque ya no hay revista casi. Ah, por eso. Bueno, en los portales. No hay paper. De los portales y en todos. Van adentro de la revista. En la revista. Adentro de la revista van en la ventanita también. En la ventanita. En la ventanita. Ahí pueden ir. En la ventanita de tapas. ¿A él le conocemos romances? No. ¿No? ¿Y a ella? ¿Sabes qué? Creo que tampoco. Poquitos. Poquitos. Ah, sí, sí, sí. Algunos. Algunos por ahí. Con algunos anduvo. Pero muy poco. Sí. Sí, re joven. ¿Son de mundos diferentes? No tanto. Ajá. ¿Altores? ¿No son de la música? ¿Actores? No. ¿De combate? Puede ser. Puede ser alguno. ¿Cantantes? ¿Reality? Algo de ahí, sí. Algo de ahí. Van bien, ¿eh? Me sorprende. Ay, perdón. Van bien. Van bien. Tenemos un ejercicio encima. ¿Son lindos? ¿Son lindos? Sí. ¿Los dos? Bomba, bomba. ¿O hay uno más o menos? No, los dos. ¿Los dos? Hacha, sí. ¿Ellos estuvieron acá en la AM? Ella. Ella, sí. ¿Hace poco? Ella. ¿Vino a cantar? No. No. Ah. No es actriz. Ella no canta. Ah, pensé que habían sido las... Ah, es Candemolfés. Sí. Gracias. Candemolfés y la otra. Las dos canta. Estás apagaditas, Janina. ¿Qué pasa? Cansada hoy. ¿Cómo estás? Cansada. Maluma. Esos problemas. Muchos problemas. ¿Te doy la cabeza hoy? ¿Qué te pasó? ¿Querés que te cubra un melojeo? ¿Problemas con Diego? No. No decime si no querés decirlo. No me hagas esa cara. No es el día. Con el vaso y en serio, no te desubiques, flaca, porque siempre estás poniendo. Hoy no es un día para joder. Listo, estoy hablando con el control. Hoy no hay humor. Hoy no hay humor. Hoy no hay humor. Ya barriaste a las compañeras, me sorprenden. Somos minas profesionales hace muchos años. ¿A qué compañera? Ya está, hermosa, ya está. No me rompa las pelotas. Escuchame. No me rompa las pelotas.